Brisa negro, brisa. Señora Daniel Arevalo, ¿cómo le va Daniel Arevalo? Alias El Negro, ¿todo bien? Todo bien, todo bien, acá estoy tratando de brillar un poco. Muy bien, dándote una mano. Claro, acabo de pintarle de negro a la pared y bueno, me quedó justo el pincel, así que aproveché como para darle un toque más de color. No me entiendo muy bien, el pincel. Lo que pasa es un héroe especial este, claro, es un héroe especial este. Es así. ¿Cómo andás, capocha querido? ¿Todo bien? Bien. Muy bien. ¿Todo tranquilo? Muy bien, muy tranquilo, muy tranquilo. Estuve con una amiga suya el fin de semana en Córdoba. Me imagino, ¿en una radio? Sí. Sí, sí, me imagino. Le mando saludos. Le dije, me agrandé, yo soy amigo del negro Arevalo. Ay, del Dani, qué sé yo, déjelo allá. Sí, de mí casi seguro, casi seguro. Sí, se contactó conmigo y me contó algo por el estilo. Así que felicitaciones también a Capucha Orizana. Está pasando un buen momento futbolístico, ¿eh? Está pasando un buen momento futbolístico. Sí, muy buen momento futbolístico. Estoy en el banco. Legrín, ¿cómo andamos? Bien, qué cuenta de lindo. Cuénteme, ¿están de vacaciones en las Tipas Boulevard? Porque este bloque lo auspicia a las Tipas Boulevard. ¿Me enteré? ¿Puede ser? Claro, si fui a las Tipas justo a golpear la puerta, le digo, che, ¿qué hacemos? Me dicen, cerrados por vacaciones. Claro, dicen. Así que bueno, tienen derecho a descansar los chicos que, por supuesto, laburan durante todo el año en ese complejo realmente maravilloso. Así que la verdad aprovechamos para mandarle saludos a todos, que descansen un poco, que después seguramente cuando vuelvan van a estar todos los estrenos dando vuelta para la gente, así que no hay que preocuparse. Hay de todo dentro de ese complejo maravilloso donde uno puede ir a tomar un cafecito, tomar algo fresco, lo que quieran. Comer. Mirá, tenés desde parrillada, raba, sanguchito, de todo, lo que quieras. Te preparan ahí en las Tipas Boulevard. Inclusive, podés ir a reconciliarte con tu novia, a encontrarte con algún amigo, qué sé, el lugar es bárbaro, está como para quedar como un Ducardi. Y además nos estamos acercando al Día de la Mujer, así que está teniendo el lugar para ir a comer algo, a festejar el Día de la Mujer. Bueno, los que están festejando son los seguidores de Luis Miguel. Llegó Luis Miguel a la Argentina. ¿Otra vez? El rey sol. Ya está Luis Miguel en la Argentina. Pero es él no el doble. Es el triple, es el triple de jamón y queso. Yo, la verdad, la última vez que lo habíamos visto Luis Miguel estaba medio gordete, ¿no? Estaba medio que se había mastigado. Si nada que ver con el que vino el otro día, el año pasado, ¿cuánto hace que vino? Nada que ver, nada que ver. El año pasado estuvo, estuvo presentando shows también en la Argentina el año pasado. ¿Pero cuándo fue? Y también había anunciado su... ¿En qué mes? En, que me parece que en noviembre del año pasado. Sí, a fin de año. Me parece que fue en noviembre. Claro, claro, sí, sí. Estuvo en el Tour 2023-2024. Estuvo dando vueltas por acá. Va a continuar, por supuesto, con esta gira. La verdad que le está yendo muy bien a Luis Miguel. Estuvo en Chile, hace una gira por toda Latinoamérica. Va a estar en Córdoba, en la cancha de instituto. Va a estar actuando... Bueno, estuvo actuando anoche en la rural. En la rural. Así que, y ahora va a estar en el campo argentino de Polo, el 6, el 8 y el 9 de marzo. Esas son las fechas previstas para la presentación de Luis Miguel. Y también va a estar aquí en Córdoba, como lo decíamos recién, en la cancha de Instituto de Córdoba, en el Estadio de la Gloria, ahí en Alta Córdoba. Así que Luis, ya está entre nosotros. ¿Cuál será el original? ¿Habrá fallecido? ¿Estará vivo? ¿Seguirán currando con algún doble, con algún triple? La verdad que es un misterio que hay dando vueltas por... Y que sigue dando vueltas, ¿no? Más allá de que escuchamos a Luis Miguel muy eufórico arriba del escenario. Cayó hace poco, creo que en México. Hizo una pirueta ahí al Zopi, ¿no? Que le hicieron el meme con el audio de ese... ¡Ay, Miguel! ¡Ay, Miguel! ¡Ay, Miguel! Así que, por el Luis Miguel. Pero bueno, llegó a la Argentina con todo lo que obviamente va en torno a él. Y, por supuesto, con un avioncito envidiable. 75 palos vale el avión en el que llegó Luis Miguel a la Argentina. 75 palos es un avión privado que está dotado prácticamente de todo lo que necesita una estrella. En esta gira que está llevando a cabo por un montón de países. Pero es increíble, ¿no? Una locura lo que es el avión. Pero está bien. ¿Sabes qué negro? Este tipo labura desde los 11 años que labura. 14, sí, sí. 14 años, no sé cuántos años ya lo empezó por estar el viejo. Y si no la amasó desde ese tiempo para ahí, no llegó a comprarse. Tiene mansiones en Miami donde vive y todo. Si no llega a tener un avión privado, él, que es una estrella mundial, y está bien, ¿no? Sí, 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 sí. No, a mí me parece maravilloso porque aparte... Se movía Isaurralde en avión y gastó con la nuestra un montón de guita. No se va a mover Luis Miguel con un avión privado. Y a Isaurralde lo que le hubiera faltado es cantar, entonces, como para justificar la guita. Sí, sí, lo hicieron cantar. Me parece... No, no lo hicieron cantar todavía, porque está encerrado totalmente en su casa. Pero bueno, todavía no, todavía no. Lo único que tuvo fue una inhibición. Pero bueno, lo cierto, entonces, que Luis Miguel está en la arena y que, por supuesto, el mexicanote enloquece a las mujeres. Ayer estuvo presentándose, como lo decía anteriormente, en la rural y ahí se descubrió un nuevo amor entre Ángela Torres y Roger King, el ex de la China Suárez que asistieron al evento. Ya había algunos rumores en algún momento. Viste que este tipo de eventos siempre sirve como para ir a mostrar nueva novia, a nuevo novio, ruptura, qué sé yo, algo nuevo. Para blanquear relaciones. No es para blanquear. Menos plata se blanquean relaciones. Pero bueno, lo cierto es que, después de tantos rumores, el ex de la China Suárez, que es santiagueño, que es santiagueño, está yendo muy bien en el amor, porque ya lo habían relacionado con otra artista. Y ahora con Ángela Torres, con quien ya blanqueó la hija de Gloria Carrá, que seguramente ustedes recordarán, que también ha hecho alguna novela en Canal 13 en algún momento. Pero bueno, ahí lo tenemos a Luis Miguel, que genera toda esta movida que es realmente impresionante. Impresionante lo que genera Luis Miguel. ¿Y cuándo va a estar en Córdoba? Va a estar en Córdoba el 9, el 9, el 9. Así que seguramente lo vamos a ir a ver, vamos a ver qué pasa. A ver si nos presta el avión, presta el avión para dar una vuelta. El avión de la Calecita ahí de la Plaza San Miento te van a regalar a vos. El avión de Alta Córdoba, claro. Así que bueno, ahí lo tenemos a Luis Miguel, que va a estar felicitaciones a él, y bueno, bienvenido a la Argentina, y llévate los dólares Luis Miguel, que nos hace falta. Bueno, ¿qué más tenemos? Vamos a hablar de, a mí no me cae en gracia este muchacho, Bad Bunny, seguramente vos... ¿Qué es el mapa, viejo? Ese, no, no, otro. Este es el primo, es el primo, es el primo. Estamos hablando de Bad Bunny, que va a participar de la entrega de los Oscars dentro de muy pocos días en los Estados Unidos. Va a ser de presentador, que no cante. Que no cante, por favor, que no cante. Pero bueno, la verdad que este tipo de personajes que salen de este género musical, del cual yo no coincido para nada, cantar con autoestima, bueno, ya lo hemos hablado en otras oportunidades aquí en el programa con vos. Pero bueno, son personas que obviamente hacen contratos, que es lo que se supo entre babalinas, contratos, para tratar de aparecer en aquellos shows, festivales o eventos que son internacionales, como para tener un poquitito más de, digamos, de difusión. La pelea estaba entre él y Maluma. Ah, dos cráneos, dos cráneos. Decime, decime, claro, Eric Clapton y Mark Knopfler, decime Phil Collins y Paul McCartney, no, de Mac Manny y Maluma. Claro, dejá de echarlo, güey. Cómo involucionó, ¿no?, en la música. Ya lo dijo. Me encantó el personaje que hace Bossi cuando hace una analogía ante lo que era Freddie Mercury y lo que es Bad Bunny. Seguramente lo tiene la oportunidad de verlo, ¿no? Sí, sí, sí. El verdadero nombre de Bad Bunny que yo me enteré ayer es Benito Martínez Ocasio. Benito Cámela de Apesido. La mamá era Cámela de Apesido. No, no lo dije yo. Cámela era de Apesido. La mamá. Claro, Benito Martínez Ocasio agarra una pala, pero bueno, se quedó cantando. Bien. El hombre que va a estar en la entrega de los... Va a compartir, escuchá esto, va a compartir escenario con Chris Hemsworth, con Doin Johnson, con Michael Keaton, con Jennifer Lawrence, con Kate McKinnon, con, bueno, y un montón de otras más que van a formar parte. Te voy a decir, loco, ¿este tipo va a estar con grosos? Yo no sabía que había estado también, había formado parte de una película de Cazando del año 2023 y el Tren Bala del 2022. ¿Qué lo hizo en Córdoba eso? No. Ah, no, 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 no llegó el Tren Bala. Así que lo cierto es que el muchacho participó del cine y bueno, por lo visto eso le da crédito como para estar en la entrega de los Oscars. Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Tienen también la oportunidad y qué tal, a cada cual le diga eso. Bueno, Negrín. Es así. Lo último. Está trabajando, sí. Lo último, los herederos de Cine O'Connor van a demandar a Donald Trump por seguir utilizando la canción Nada se compara a ti. Recordemos que la irlandesa llegó al éxito gracias a este tema, lamentablemente hoy no está entre nosotros, porque ya sabemos que falleció el año pasado, estaba lamentablemente con la depresión por la muerte de su hijo, y bueno, Cine O'Connor no lo soportó y decidió partir de este mundo. Lo cierto es que Donald Trump sigue utilizando esa canción y la discográfica para la que trabajaba Cine O'Connor junto con los herederos decidieron demandar a Donald Trump por una suma de dinero bastante, bastante importante. Así que vamos a esperar seguramente algún resultado de lo que ocurra en este litigio, porque Donald tiene, la verdad, bastantes jueces encima. Hasta ahora va zafando, vamos a ver si zafa de él. Y se presenta de nuevo, está aprobada que se puede presentar nuevamente para la campaña para presidente una vez más, ¿eh? Y se habla en las encuestas de un claro ganador, ¿eh? Le están dando positivas, ¿cómo dice Diré? Sí, 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 le está dando en las internas del partido también. Sí, 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 así que va a volver Donald, va a volver al quinto. Sí, lo vamos a tener arriba. Bueno, negro, querido, gracias por tu colaboración y bueno, nos veremos la semana que viene con muchas cositas. Estaremos la semana que viene, supongo, supongo nos veremos la semana que viene. Bueno, gracias chicos, suerte para todos, buena semana y que ya se fue el calor. Y a cuidarse por el tema del dengue, ¿eh? A cuidarse por el tema del dengue. A cuidarse mucho. Chau, negrito, cuídate, chau, chau. Chau, 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 chau. Daniel Arevalo, presentado por Las Tipas Boulevard, nos traía algo del espectáculo, como para ir charlando un poquitito.